Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Mi Experiencia en Compras antes que otra cosa te invito a suscribirte, es totalmente gratis y en esta ocasión te traigo este video de donde vamos a hacer un unboxing de dos pares de tenis que compramos en la tienda en línea de Adidas y bueno, ¿por qué los compramos? bueno, aquí están los compramos y el envío fue a través de HDL y compramos en este caso un modelo Run Falcon 2.0 y un Duramo SL, color azul marino o azul mate y el otro es color negro y bueno, ahí están, esta es la bolsa del empaque nada más venían una bolsita y ahí están los dos pares de tenis, venían estas cajas vamos a ver el primer modelo que es para mi esposa que es un modelo Run Falcon 2.0, color negro con franjas blancas y la talla es talla 4 vamos a verlo como se ve en este caso aprovechamos y compramos dos pares un par para mi esposa y un par para mí aquí está el modelo, miren, vean como se ven pues es el clásico tenis color negro con las franjas en blanco de Adidas muy buenos, muy buenos y el segundo modelo que compramos es en este caso un modelo Duramo SL en este caso este es un color como azul mate o algo así y la talla es de 7.5 este es para hombre y este es para mujeres y para mi esposa y este es para mí y bueno, a mí lo que me gustaron de estos tenis es el color el color que se ve muy elegante, para mí me gustó el color es como azul, bueno azul mate con franjas franjas color negro y en este caso este es un para hombre bueno, ¿qué tenía esta compra? bueno, aprovechamos que el día 29 y 30 de abril había una promoción se aplicaba un código de descuento que se llama, el código de descuento era Adif FM40 en la cual tú podías hacer una compra en la tienda de Adidas y te aplicaba el 40% de descuento es decir, este par de tenis, este modelo su precio regular en la tienda es de $1,349 $1,349 al aplicar el código de descuento su precio final quedó en $809.40 este modelo, su precio en tienda era de $1,449 y su precio final ya con el descuento quedó en $869.40 lo cual que aproximadamente ambos pares tuvieron un costo aproximado de como $830, $840 entonces, pues bueno, fue una buena oferta para mí y bueno, lo quise aprovechar y compramos un par de tenis el envío fue gratis a través de THDL la compra se hizo el día 30 de abril y llegaron hoy 5 de mayo 5 de mayo y bueno, muy buenos tenis aprovechamos la oferta me pareció buena y aquí ya estamos, vamos a disfrutar de estos tenis y bueno, hasta aquí este video espero que te haya gustado si tienes alguna duda, déjalo en el cárcel, en los comentarios te invito a suscribirte totalmente gratis y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!